Hoy traemos una canción de, vamos a decir, de Mosedades, pero la canción en realidad es de José Luis Perales. Creo que la escribió posiblemente para el mismo grupo de Mosedades, ya que el grupo fue creado en el pueblo donde se originó la canción. Mosedades, José Luis Perales, la llamaban loca. La canción, la versión Mosedades está en Sol Mayor. La versión José Luis Perales no está en Sol, está en Do, pero vamos, con la versión Mosedades. Estamos en Sol Mayor. Hace una pequeña introduccioncita así como Fa. Sol, Fa, con la novena, siempre para mantener la nota del Sol ahí. O sea, Fa y Sol, ¿pueden mantener esa nota del Sol ahí? Que va a servir de novena para el Fa. Comienza en Sol. El mundo fue Sol Mayor, solo de los dos, Do Mayor. Y para los dos, regreso a Sol. Su hogar, voy a Do Mayor. Unas nubes tendidas al Sol, regreso a Sol. Voy a Re, séptima, para decir, en sus miradas, amor. Regreso a Sol, para, en sus respuestas, sí. Regreso a Sol. Y para su dolor, Re, séptima, medio compás. Ya voy a compartir con el Do. Un solo fin. Repito esa partecita. El mundo fue Sol, el Sol Mayor. Fue solo de los dos, Do Mayor. Y para los dos, regreso a Sol. Su hogar, Do Mayor. Unas nubes tendidas al Sol, regreso a Sol Mayor. En sus miradas, amor, Re, séptima. En sus respuestas, sí, Sol Mayor. Y para su dolor, Re, entonces el Do. Un solo fin. Regreso a Sol. Voy a la otra partecita, que dice, Él se fue. Lo mismo que al principio, regreso. Voy a Do para decir, Él se fue. Sus cabellos pintados de gris. Regreso a Sol. Voy a Re, para decir, Ella dejó de cuidar. A Sol, para decir, Las flores del jardín. Sol Mayor. Y para E. Le decía, ven, Re, séptima. Voy a Do. Tenemos que vivir. Regreso a Sol. Ahora vamos a lo que llamaremos el estribillo. En Do. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Regreso a Sol. Repito. Y los muchachos del barrio en Do Mayor. Le llamaban loca. Sol Mayor. La misma repetición. Y unos hombres en Do Mayor. Vestidos de blanco. Me voy a Re Mayor. Le dijeron, ven. Me voy a Re, séptima. Regreso a Do para decir, Ella gritó, no, señor. Ya lo ven. En Do Mayor. Yo no estoy loca. Regreso a Sol Mayor. Estuve loca. Y R, séptima. Do Mayor. Pero fue por amor. Regreso a Sol. Repito esa partecita. Y los muchachos del barrio en Do Mayor. Le llamaban loca. Sol Mayor. Vuelvo a la melodita del principio de Fa. Fa Novena y Sol. Para venir a la otra estrofa que dice. En el hospital en Sol Mayor. En un banco al Sol. Do Mayor. Se le puede ver. Sol Mayor. Regreso a Do para decir, Sonreír. Consultando su viejo reloj. Regreso a Sol. Me voy a Re Mayor. Re Mayor. Re Mayor. Re Séptima. Pensando que ha de venir. Voy a Sol. Aquel que se marchó. Regreso a Re. Y se llevó también. Voy a Do. Su corazón. Repito esa partecita. Pensando que ha de venir. Aquel que se marchó. Y se llevó también. Su corazón. En Sol. Re Séptima. Regreso a Sol. Re. Y se llevó también. Y se llevó también. En Re Séptima. Y vuelvo a Do. Su corazón. Para caer en Sol de nuevo. Estribillo de nuevo. Y los muchachos del barrio. La llamaban loca. Sea Do. Sol. Y unos hombres. Vestidos de blanco. Do Mayor. Le dijeron. Re Séptima. Voy a Do. Y ella gritó. No señor. Ya lo ve. Yo no estoy loca. Sol Mayor. Re Séptima. Estuve loca. Ayer. Pero fue por amor. Volví como la melodita. La. 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 Entonces ya ahí. Para el final. No vendrá. Voy a Do Mayor. Él la espera en sus nubes al Sol. Regreso a Sol. En ese mundo que. Ayer. Re Séptima. Solo existieron dos. Regreso a Sol. En ese mundo que. Re Séptima. Voy a Do. Triunfó el amor. Sol Mayor. Estribillo para final. Y los muchachos del barrio. Le llamaban. La. Final. Ahí está la canción. Es la versión Mosedades. Creo que se creó la canción. Para ellos. De modo que. Tengo los acordes. Versión Mosedades. Repito. En la descripción del video. Si les gusta lo que hacemos. Y no se ha suscrito al canal. Hágalo. Por favor. Compártalo con sus amigos. Vamos a hacer que crezca. Nuestro invento. Dele like. Y. Aprendasela.